¿Qué son? Ares de un triángulo, que ya lo mismo hicieron. Ares de triángulo. Como el Ares del paralogramos, que era el producto vectorial, miraba el Ares del paralogramos y un triángulo ramita de un paralogramos, y de otro punto A, B y C, el Ares del triángulo que forma, existe. El módulo del producto vectorial, partido de dos. Y luego queda el volumen del tetrahedro. El tetrahedro es tres vectores. Esto va a hacer la figura que forma. Este es un tetrahedro. O bueno, queda el sexto del módulo del producto vectorial. ¿Vale? Y ya está. ¿Fuera? Todo lo demás. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Hey, spa! ¡Seguye! ¡Vamos! a leer